¡Guapetones y guapetonas! ¿Qué tal? ¿Qué estrés de semana con los vídeos? ¿Qué estrés? ¿Es que ahora sale el disco Eminem? ¿Qué pasa aquí? Pero bueno, aquí estoy, sitofón, aquí estoy para satisfacer vuestros deseos más profundos. Y es que ha coincidido todo que ha salido el nuevo disco The Eminem Revival que ya lo anunciamos en el vídeo de noticias. Entonces, como sé que muchos lo estáis esperando vamos a reaccionar a él. Para no tener los mismos problemas que tengo siempre con la reacción, van a ser cachitos cortitos. Voy a ir cogiendo fragmentos y por encima. Luego ya os lo escucháis en casa, como yo voy a hacer, escuchadmelo tranquilamente para disfrutarlo bien. Pero de momento, escuchamos pequeños fragmentos para hacernos una idea de por dónde va el disco. Así que no me rollo más y empezamos. Bueno, ya me he preparado eh, me he puesto la capucha, en plan 8 millas. Ya aquí para... vamos Eminem, Eminem que por lo que he leído vamos mal, pero Eminem, yo confío en ti. Em Marshall, Shady. Bueno, la de la Beyoncé me la salto ya porque ya creo que ya la hemos escuchado. Empezamos con esta que se llama Believe, la primera. O sea, adaptándose un poco al género, eh. Esos hats, esos bombos y esas cajas son más nuevos. Cogiendo un poquito los flows del trap, pero sí manteniendo la esencia de Eminem. Está bien que empiece con este rollo así un poquito actual, ¿no? Con sonidos actuales, con esos hats de las bases típicas del trap, incluso los flows también adaptándose un poco a ello, pero manteniendo la esencia de Eminem. Vamos con la siguiente que se llama Chloraseptic que es un featuring con alguien que se llama Fresher. Se parece mucho a la otra, ¿no? Es como de momento todo igual. Parece una continuación de la otra. Una observación muy bestia. De momento, casi todos los temas duran cinco minutos, cinco minutos y pico. Son temas muy largos para ser tan repetitivos. O sea, quiero decir, no hay muchos factores sorpresa. Para hacer un tema así, yo creo que puedes hacerlo más compacto en tres minutos. Pero cinco minutos, quince, para un tema que la base casi no hace ni cambios. Vamos con la siguiente que se llama Untouchable. ¡Vamos, Eminem, que ya ha vuelto! ¡It's back! ¡It's back! Esto, esto, esto es Eminem. Ya me estabas asustando, Marshall. Esto es Eminem. El tipo este rockero, esas bases con redobles de batería, esa agresividad en las letras, esto es Eminem. Vale, vamos con la siguiente que se llama River. Esta es con Ed Shenan. Cuidado. Vale, a ver. Esto es lo que me refería en el otro vídeo. Estas colaboraciones poperas a veces me dan un poquito de miedo. Ed Shenan canta muy bien. Ed Shenan es un artista de pieza cabeza. Además parece hasta buen pavo. Me hace buena persona, se le ve buen chaval. Pero la mezcla entre los dos me da un poquito de... me da un poquito de miedo. Vamos a ver qué tal. River con Ed Shenan. Es que canta muy bien este cabrón. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Bien, 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 bien. Su foco la de Stan. Estamos recuperando un poco el Stan de Eminem en versión moderna. Es un tema que entra bien. La colaboración con Ed Shenan entra bien. La voz de Ed Shenan, espectacular. Eso ya no tenía dudas. Pero lo han adaptado muy bien. Uno se ha acercado a uno y el otro se ha acercado al otro. Eso está muy bien. Me recuerda un poco a Stan, ¿no? Por ese Eminem más profundo y esas partes cantaditas que a veces hace también. No sé, me ha sorprendido este tema. Me lo esperaba mucho peor. Vale, la siguiente es una intro del otro tema. Es como un skit que introduce un tema que se llama Remind Me. Vamos para allá. Sample conocido. Un sample conocido este. I love rock and roll. Esto quería yo, el estremillo. Está guay este rip-off, ¿no? De coger un poco la esencia del I love rock and roll, que es un tema muy mítico. Y darle un poco el rollo Eminem. Sí que es un tema que puede pasar muy desapercibido, aunque yo creo que le darán mucha bola porque tiene un rip-off. Un rip-off al final lo que coge es la esencia de lo que funcionó de una canción y seguro que le pueden dar bola, creo, ¿eh? Que harán videoclip y todas estas movidas. Lo que pasa que es un tema que lo veo como muy plano. No me aporta nada nuevo. Vale, tenemos un interludio que también me lo voy a saltar. Y nos vamos con la siguiente canción que es con Alicia Keys. Yo estoy enamorado de Alicia Keys de toda la vida, ¿vale? A mí todo lo que haga Alicia Keys me gusta. Lo que pasa que estamos con lo mismo. La fusión que Alicia Keys ya está acostumbrada a colaborar con raperos. Entonces ella sabe adaptarse. Además que ella es muy de barrio y sabe cómo combinar las dos cosas. Así que no digo más. Like Home se llama el tema con Alicia Keys. Me gusta este flow a doble tempo. Yo creo que este es el flow que queda bien. Y sobre todo a Eminem cuando utiliza bases a doble tempo. Vamos a escuchar a Alicia, a ver. Aquí, vamos ahí, Alicia. No está nada mal. No está nada mal. La combinación sí que es un tema como muy pasteloso y muy épico, ¿no? A ver, parece un tema de la Katy Perry un poco. Pero el rollo del doble tempo de Eminem aquí me ha gustado. Está guay. Vale, la siguiente canción se llama Bad Husband que es con ex-ambasadors. Ambasadors, embasadors. No sé cómo se dice. Pero creo que es un grupo de rock. O sea, que aquí habrá una combinación más rockera por parte de Eminem. Otra de esas colaboraciones que dan miedo porque hay mucha colaboración. ¿Cómo quedará la combinación? Vamos para allá. Bad Husband. Mucho doble tempo en este disco. Mucho doble tempo, Eminem. ¡Vamos, Eminem! ¡Vamos! ¡Vamos! No sé, me esperaba otra cosa cuando he visto un grupo de rock. Digo, a ver, que tampoco es un rock muy heavy. Pero, no sé, me imaginaba algo un poquito más animado. Eminem, que te me duermes. Eminem. Vamos con la siguiente que se llama Tragic Endings. Finales trágicos con Skylar Grey. Skylar Grey es una cantante muy, muy, muy especial. Quiero decir, tiene un rollo muy especial. Ya colaboraron antes con Dr. D, con la de I Need a Doctor. Vamos a ver qué nos ha preparado con la Skylar. Me gusta mucho la voz de esta tía. Ahora, ahora. ¡Vamos! 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 No suma nada. No suma nada. Es una canción que podía haber hecho con Rihanna. Es decir, el tipo de estribillo y el tipo de composición es muy la típica canción con Rihanna, pero aburrida. Porque hay un momento que parece que va a dar un subidón y la base sigue igual. Veo mucho eso. Veo muy poco factor sorpresa. Es todo como muy lineal. Y encima canciones que duran 4, 5 y 6 minutos. Vamos con la siguiente. Volvemos con las canciones en solitario. Esta vez con una canción que se llama Frame. Ese beat. Ese beat pinta bien. Ese beat pinta bien, Eminem. ¡Vamos, Marshall! ¡Vamos, Marshall! Este es uno de estos temas que tampoco pasarán a la historia de la discografía de Eminem, pero es uno de estos temas donde se saca el rabo. Es decir, juega con unos flows que no todo el mundo se va a hacer. Ahí demuestra la técnica que tiene, que puede hacer lo que quiera encima de los beats. Lógicamente no es un tema radiofónico, pero es un tema que dice, aquí me la saco. Me la saco. Vale, la siguiente canción se llama Nowhere, que es con una chica llamada Nowhere Fast. Con una chica llamada Kelani. Por lo que he visto, la chica esta Kelani no la conocía. Ha estado mirando y hace un poco, pues, R&B, Neo Soul, así un poco fusión. Y de hecho, ayer vi un tráiler de no sé qué película que sale ella. O sea, que la tía también es actriz y tal. Pero vamos a ver qué nos ha preparado con esta chica la canción llamada Now Here. Now Here Fast. Now Here Fast. Muy Eminem, estas intros son muy Eminem. Ya lo sabemos, esto es muy típico. Buena entrada, buena entrada. ¡Ey! ¡Vamos, Marshall! ¡Ey! Muy Eminem, muy Eminem. Un tema más muy Eminem. Ese estribillo cantadito. Él así como enfadado, pero en el fondo profundo. Uno más, uno más. Sin duda, uno más. El siguiente se llama Hit. O sea, calor. ¡Ey! Es muy 8 millas ya, ¿eh? Esa guitarrilla, ¿eh? ¡Ey! 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 Estos temas me molan. Estos temas me molan. Son la esencia de Eminem, pero son temas guays. Son temas que te los puedes poner en cualquier momento y entran bien. Parece un ripoff también de otra canción mítica, pero no acabo de saber cuál es. Pero me suena mucho a que esto, o está sampleado, o han hecho una versión de un tema antiguo. Si alguien se lo sabe o alguien lo descubre, que lo deje en los comentarios. Pero me parece que este es el Eminem también que nos mola escuchar. No es un hit, aunque se llama hit, pero es el Eminem de toda la vida. La siguiente se llama Offended. Offended. Ofendido. Un tempo raro, un tempo raro. Me gusta. Tempo raro. Empieza rara. Vamos. Marshall. ¡Ey! Esa caja trapera, ¿eh? Esa caja trapera. ¡Let's go! Me gusta también, me gusta. No es un hit. No es un hit, ni mucho menos, ni es lo que nos esperábamos. Pero es que también, entender una cosa. Eminem ya ha hecho lo que tenía que hacer. Es una leyenda. O sea, superarse a sí mismo es muy complicado. Otros que fueron leyenda como él ya están muertos. No han tenido la responsabilidad de superarse. Pero este tío está vivo, activo y sigue haciendo cosas. Entonces, es muy difícil. Pero está muy guay. Este tema, por ejemplo, demuestra que se puede combinar un poco esos tempos del trap, esas cajas, ese tipo de drums que se utilizan normalmente en los temas de trap, pero combinándolo con samplers, ¿no? Un poco la esencia del hip hop con el rap más nuevo. Está bien. Vamos con otra colaboración, que esta es con Pink, ¿vale? Pink. Esto también son estas colaboraciones que me dan miedo. Demasiados extremos que encontrarse en una misma canción siempre es complicado. Así que vamos ahí con Need Me. De momento podría ser cualquier canción de Pink. Ok, dos minutos y pico de canción de Pink, auténtica canción de Pink. O sea, esto es una canción de Pink, de Pink diciendo en Eminem, tú, esta la tengo aquí, no sé qué hacer. Márcate un rap y la sacamos en tu disco porque es que son dos minutos y pico de Pink con Eminem haciendo algún coro y ahora se pone a rapear aquí. Yo creo que cuando tú colaboras en un disco te tienes que acercar al artista. O sea, quiero decir, si Pink sale en el disco de Eminem, es Pink la que se tiene que adaptar a Eminem, ¿no? Hacer un tema pues con el rollo de Eminem y que Pink intente hacer algo ahí. Vamos a otra, ya estamos acabando. Es que son 19 temas de disco, ¿eh? Tela, ¿eh? A ver, con lo que lo estábamos esperando, pues también ya de paso márcate unos cuantos. Pero casi 20 temas, 19 temas de unido. Vale, In Your Head. Esto es un temazo, ¿eh? Son todas iguales, tío. Muchos ampliar pop rock y acaba haciendo lo mismo todo el rato. Me da la sensación de que este disco está muy pensado para el negocio. Quiero decir, cuando llevas tantos discos ya, ¿qué vas a hacer para sorprender a la gente? Este tío está en un plan ahora mismo de qué cosas me han funcionado, qué fórmulas me han funcionado en las canciones. Esta y esta. Pues un disco todo de eso. Porque lo que quiero al final es hacer el máximo de pasta posible para mantenerme ahí y para jubilarme. Es que me da la sensación esa. Así que lógicamente no va a estar ahí teñido de rubio metiéndose con Britney Spears y Cristina Aguilera. Pero sí que me falta un poquito más de punto artístico. Vale, vamos ya con la penúltima que se llama Castle. Esto ya suena un poquito más Doctor Drake. Ya me gusta más. Un poco más Doctor. Un poco más Aftermath. Vamos, Marshall. Marshall. Pero sí que vemos aquí un Eminem más clásico. Pero sigo pensando que a este disco me faltan hits. Me faltan rompecuellos. Me falta ese tema. Antes siempre había un Real Slim Shady. Un Without Me. Esos temas. Que también eran más divertidos. Eran más pinchables. Y eran más de fiesta. No digo que todo el disco tenga que ser así. Pero en 19 temas una, tío. Una un poquito más, no sé. Dos como muy... Como muy sentimental. Bueno, ya vamos con la última que se llama Arrows. Y ya con esto acabamos el disco. Vamos para allá. Otra vez lo mismo. Otra vez. Ok, ya he tenido suficiente. Eminem, tío. Eminem, Eminem. A ver, este... Como todos los discos, yo las primeras escuchadas siempre me dejan un poco así, ¿no? Lo escucho en frío y me llevo una serie de impresiones. Luego los vas escuchando y te vas dando cuenta de cosas también. Y sobre todo cuando me lo pongo en auriculares, ahí en el teléfono, lo que sea, que voy por la calle, los escucho de manera más profunda. Pero también hay que mirarse las letras, el estado de ánimo un poco de... O sea, se puede ver un poquito el estado de ánimo de él, ¿no? Porque los discos a veces van muy vinculados a cómo está el artista en ese momento. Entonces también es ver un poquito el contenido que tienen las canciones. Pero si tengo que criticar algo muy fuerte de este disco es que hay una fórmula como muy repetida. Hay un tipo de canción que le cambia al vocalista, le cambia un poquito la melodía y tal, pero acaba siendo la misma canción siempre. Pero bueno, chicos, aquí tenéis mi reacción y mi opinión sobre el nuevo disco de Eminem Revival que acaba de salir hace un día, dos días. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, le dais al like. Podéis comentar aquí abajo qué opináis vosotros de este disco y de las canciones. Pero ya sabéis que lo más importante siempre es suscribirse al canal para darle un apoyo bien fuerte ahí. Hoy os tengo que dar 63.865 gracias. No os olvidéis seguirme también en las redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo.